esta fecha está retrayable esta es mi imitación de un rey cualquiera pues estamos viviendo pues esos días ya de alegría rollo navideño la peñita tal pero la alegría siempre la ha traído sega estoy harto de decirlo de hacer campaña no sobre todo este año que ha cumplido pues sus 60 añitos 60 aniversario de sega la han celebrado con numerosos eventos como esta astro city que os mostramos hace poco o con esto que también nos llegamos a mostrar hace un tiempecito con nuestro amigo martínez verdad que nos trajo pues la game gear micro pero hasta ahora no habíamos podido conseguir el set completo porque en realidad han lanzado cuatro game gear micro diferentes cada una de un color inchi y con jueguin chis diferentes dentro y ya lo tenemos aquí las cuatro game gear micro por favor o sea por favor me quiero morir vale con todo esto y además cuando comprabas las cuatro de golpe te regalaban una lupa que necesitas una lupa para ver la lupa porque son pequeñas que para qué no pero bueno vamos a mostrar por fin juntitas las cuatro game gear micro con su lupica a ver si merece la pena un saludo a todas las que no ve desde méxico y os llamáis lupita okidoki pues aquí tenemos las cuatro game gear micro y la big window micro que es un poco como que se contrarresta big micro vale muy bien bueno vamos a empezar abriendo por ejemplo la azul que aquí podemos ver que incluye pues estos cuatro juegos sonic and tails que en realidad esto lo conocimos en occidente como sonic chaos me que ellos canstar heroes para que guiar que no sé si sabíais que existe pero existe el silventail que es un rolero vamos a ver que hay mogollón de juegos de rol y luego este que es el vacu vacu animal que es como una especie de puyo puyo un juego así de puzlecillo bueno vamos a abrir por aquí y encontramos la huevera no el huevero ha venido el huevero bueno aquí tenemos el manual de instrucciones que tampoco hay mucho que rascar porque encima está en japonés y mirad por favor qué preciosidad de game gear azul que además pega con todo vale fiesta de comuniones bautizo mira mira qué cosa mira qué cosito mira muy bien bueno pues aquí la tenemos mismos controles misma disposición que la game gear original con su cruceta su botón citó su botón de estar y luego por aquí pues encontramos el el interruptor de encendido la conexión podemos conectarlo por usb también si queremos aunque no viene incluido con las consolas pues bueno si tenéis de un móvil en casa pues lo podéis utilizar para para conectarla también a la corriente y tener que jugar no tener que jugar con pilas salida de cascos y control de volumen cascos auriculares perdón que luego hay puristas que se quejan bueno como he dicho se puede conectar por cable pero también podemos desconectar aquí y le conectamos dos pilas de triple a para poder jugar pues donde tú quieras no la pasada tío te imaginas videojuegos donde tú quieras en la piscina por ejemplo que pasada no la metes en la piscina con la cargay vale bueno game gear micro azul esta es la que vimos originalmente con con el tío martínez la game gear pues negra no la que la que tuvo casi todo el mundo en su momento aquí la tenemos que también pues impacta no queda muy elegantona esto te lo pones de llavero y lo petas la gente te monta por la calle con la game gear sí sí rula sí sí pues aquí la tenemos game gear pues negra salí como la recordamos muy bien vamos con a por cierto que no lo he dicho no he dicho los los que incluye están que ahora ahora lo veremos pero bueno incluye el sonic original puyo puyo 2 outrun y royal stone que es otro juego de rol siempre tienen que colar un juego de rol muy bien vamos con la roja sacamos por aquí rojo pues bueno pues sois una persona pasional no pues tenéis aquí vuestra en guía roja que también mola bastante es muy llamativa tanto como la azul tiene unos colores ahí muy muy vivos no que bueno no sirve para decorar cualquier salón pero bueno podéis ver muy chula la ponemos aquí y en este caso pues incluye last bible last bible s shinobi de game gear que es un juego muy chulo de game gear shinobi mejor el 2 que el 1 pero el 1 también está muy bien y columns está pues también en este caso tenemos dos juegos de rol así que para el público occidental va a estar complicada pero bueno y terminamos con la game gear micro amarilla y sacamos por aquí y está pues que tienes que si te ha pinchado la rueda del coche te puedes colgar esto de ponerse la carretera y el tráfico lo admite como si fuera un chaleco de estos está está homologado no lo hagáis por favor bueno aquí la tenemos esta quizá es la más arriesgada de todas porque primero el amarillo bolsillas chillón pero es que encima si nos fijamos los botones principales son verdes el de estar es azul como en el resto pero la mezcla de todo ello es poco gata ruiz de la prada no la consola favorita de gata ruiz de la prada muy bien pues aquí la tenemos muy llamativa también y en este caso en los juegos que incluye pues son tres shining force no te lo pierdas y luego el otro que no sé leer lo que pone aquí pero tiene pinta de que es otro juego de poder supongo que un puyo puyo porque si puyo no no sé por aquí pero sale aquí un muchiquito puyo puyo y están ahí cocinando pues ya que sé alguna historia de estas ahora ahora lo veremos tamagotchi tamagotchi sí tamagotchi creo que es un tamagotchi ahora lo veremos bueno aquí tenemos las consolas y nos queda pues la gracieta final como decíamos que viene incluida aquí esto a ver cómo se monta ahora madre mía yo me las prometía muy felices y aquí hay que montar bueno aquí tenemos la white digo perdón big window micro que es una lupita a ver ojo que grande se ve esto tiene marcas de dedo pero que ahora lo montamos en una para ver el efecto bueno vamos a empezar con la game gear micro amarilla esto es minúsculo madre mía mira la pantalla y camina es que mira mi dedo mira mi dedo amigo y no tengo yo dedo camionero ni mucho menos más de pianista tu tu bueno pues aquí tenemos los cuatro juegos disponibles que esta distancia ni lo ventre está en japonés y están a eso ni lo veo pero bueno viene una descripción de cada uno de los juegos de los juegos que hace muy graciolo pero no creo que iba a hacer cumpleaños feliz total que no lo vaya a creer bueno shining force un clásico que se pudiera jugar una elfa chunga te escribo desde albacete puede venir a verme bueno aquí hay que poner el nombre y batallín batalla total que me llamo así no me llamo a que si que no me cuentes tu vida si es que no te entiendo que no te entiendo cuando me hablas que no te entiendo cumpleaños feliz total juego de rol muy bien que si que no me interesa tu vida bueno podemos ir cambiando el volumen no hay control de brillos el brillo se ve bastante bien la verdad pero si hubiera agradecido que tuviera un un control de brillo no tiene control de brillo muy bien bueno como son todos roleros pues tampoco tiene mucho sentido que nos pongamos aquí a ver esos pero vamos a poner este que también es un juego de rol pero es de rollo puyo puyo y ya que monada podemos jugar anazo puyo o toco puyo o tu capullo y de nuevo empezamos en una casita pero esta vez pues los combates por así decirlo son a base de partidas de puyo puyo estamos en nuestro pueblecico mira que monada pim pam pim pam le llegas a este y dices te quiero retar a un juego puyo que eres un puyo que si que si que música tan entrañable no venga o ninguno hablan y aquí pues empieza un combatito de estos que creo que voy a perder no sé ni lo que estoy haciendo bueno no veo uuuh que he hecho un combazo pues eso combo de puyo puyo o he perdido bueno en fin os hacéis una idea venga vamos a encender la game gear micro azul quitamos sonic and tail gunstar heroes quizá esta quitando la negra es la más interesante por los juegos que trae bueno aquí una breve descripción y arrancamos y como decimos pues esto os sonará más porque efectivamente es el que conocimos como sonic chaos pero aquí en japón lo llamaron sonic and tails para darle más protagonismo porque podemos jugar con tails pero quien quiere jugar con tails pudiendo jugar con sonic ¿verdad? ¿qué pasa? ¿odias los zorros? ¡zorrofobo! joder macho siempre hay alguien bueno pues aquí estamos bueno este se ve bastante bien aunque la cruceta es un poco regulera porque para hacer este hay que apretar bastante apretando en el punto justo y es para la pero la verdad es que el brillo de la pantalla el sonido y tal si están bastante bastante decentes y es para la parece que sé lo que hago ¿verdad? pues muy bonito Sonic and Tails o Sonic Cow ¡ay! que mando toma por tonto venga vamos con Gunstar Heroes juego mítico en Mega Drive que tuvo su buena contrapartida por parte de de Treasure y lo tenemos en Game Gear Mismo protas misma pantalla inicial Stato esto también es igual y como el mismo desarrollo aunque el frame rate es más bajo claro pero tú mira esto jugar esto en Game Gear macho ¿qué te parece? que gozada mi brigada suéltame suéltame bueno la verdad es que con una pantalla tan chica me cuesta ver los disparos te lo prometo y claro me capturan cada dos por tres pero oye esto tener un juego de acción así en portátil mola venga y vamos a ver también pues el Baku Baku Animal era como el waku waku pero jamones uuuh que... uuuh que es esto será peligroso nooo son conejitos y animales que bonito eh waku waku del 96 eh fíjate pues claro que quiero jugar en este modo mira que monada pues eso hay que ir haciendo como parejitas de animales no se como se juega esto la verdad supongo que así muy bien habrá que darle zanahorias al bicho este ah el conejito no se ha comido la zanahoria al conejito que gracioso es que como no veo los animales esto es un mono se comen los plátanos se comen los plátanos el mono bueno esto es muy bueno con esto la compra ya esta amortizada venga vamos con la roja a ver que no se incluye ojo la roja tío la selección española bueno muy bien pues aquí tenemos como decimos un par de juegos roleros que la verdad ni me voy a molestar porque es que no vamos a entender nada pero vamos a poner el shinobi aquí anda un ninja dos ninjas tres ninjas cuatro ninjas cinco ninjas y queda el yo muchachis que te corto que te rajo dice como si queda yuzo con shiro que no es tontería mira 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 que musicote este se ve muy bien que salto de coche en coche que hay una adiós adiós que me explota adiós a ver niños nunca salteis de un coche en marcha vale venga paño paño que voy ahora si bueno pues se ve bonito ¿verdad? que voy zaskatrowski pues eso un shinobi todo su esplendor muy bien vamos a ahora vamos a ver el columns otro clásico miedo me da como se pueda ver este está en inglés menos mal musicote pues en fin como es un desarrollo pues bueno que es para lo que es aunque bueno se ve bien como la la pantallica está bastante despejada no sé si el shinobi iba a decir el columns de toda la vida en fin venga que me engancho y no es plan y por último pues bueno la negra que ya vimos en su momento bueno vamos a ponerlo así rápidamente pues es sonic 1 2 2 que bonito el sonic ¿verdad? muy bien mítico nivel de green hill de nuevo con música yuzo cosido también porque recordemos su equipo fue el que hizo estas versiones de master system que bien va este puñetero sonic 1 que maravilla de juego ay tontuelo que me tiro por la cuesta y epa estoy muy loco que me salto el scroll y todo en fin maravilloso ay que me engancho que me engancho para para Dani y por supuesto pues vamos a poner outrun un poquito ojo eh o sea es así se que presenta a run magical sound shower por supuesto musicote mira 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 la sensación de velocidad parece que estoy por la mismísima malibú o también podría ser lo hemos dicho otras veces estoy en el puerto de santa maría corriendo y de hecho la gente conduce como en el puerto de santa maría también un saludo a todos los que no habéis ido puerto de santa maría que luego decís que nos saludó pues muy bonito también hello room ¿verdad? pedí tortitas de camarones están muy ricas bueno amigos y ahora le hemos puesto pues la big window a la azul entonces básicamente no sé si se aprecia bien en cámara pero es se ve igual que antes pero da más mareo se supone que esto agranda un poco no sé total queda esto aquí oh seca se ve enorme te prometo que no hace nada tío y encima claro te tapa todos los controles y todos los dedarros esto no está pensado para gallines tío que si que me parece muy bien eh que grande se ve ¿verdad? eso encima ponme el dedo delante foca que me viene estupendo ahora no veo nada en fin pues eso una experiencia voy a dejar para que veáis la pantalla en sí coger el foco al cacharro en sí ahí está ¿ves? big window oh que pasada y para terminar como decimos en el otro vídeo pues vamos a comparar con la game gear original aquí tenemos la que se vendió en España Zupain y aquí tenemos las cuatro consulitas esta con la lupa que se ve muchísimo más grande ¿verdad? bueno vamos a poner para que veáis tú fíjate que una game gear micro es casi casi como la pantalla original de la game gear original ¿no? yo creo que nos caben todas las game gear micro encima y me sobra espacio ¿eh? me sobra espacio tú fíjate que monada ahora claro también es verdad que antes los pantalones eran más holgados entonces en un bolsillo te cabía esto no, también es mentira muy bien pues ya lo veis las game gear micro pues son una pequeña monada ¿verdad? que tenemos aquí pues cada color inchi pues tiene ahí su gracieta ahora a la hora de la verdad esto es jugable o sea tú te pones con esto mira sinceramente me pongo un rato para hacer un vídeo en hobbyconsolas.com pero si no tienes un canal de hobbyconsolas.com yo creo que no te vas a poner a jugar con esto porque es que la pantalla es demasiado pequeña o sea se ve muy bien es muy nítida pero es que estamos hablando, o sea es que mira es que me cabe por la nariz casi ¿sabes? en fin y no soy Gerard Depardieu pero aún así no lo digo bueno ya está vamos a dejarlo game gear micro cada una de ellas ojo solo se venden en Japón ¿vale? cada una de ellas equivalente a unos 50 euros y existe un pack con todas ellas más la super lupa muy importante que te da un cambio espectacular para el visionado si compras las 4 te dan la lupa también y eso más o menos era equivalente a unos no sé si 200 euros pero claro que pasa que como se han ido agotando y solo se pueden comprar en Japón y tal pues luego la gente está revendiendo pues vende cada una a 90 euros a 100 euros en fin un disparate la verdad no merece la pena o sea yo pues rollo coleccionista y tal pues mola mucho la verdad es que es una cucada esto lo pones en una vitrina vienen las visitas y no te preguntan ni por tus hijos te dicen ¿y se ha enviado el micro? que pasada ¿no? incluso la gente de Nintendo te lo dice también bueno una cosa muy loca así que como objeto coleccionista súper bonito como cosa comprar hombre no sé yo en fin a ver nosotros podemos porque nos dan maletines en Sony tú no puedes tú no puedes eso y y y y y y y